¿Cómo se ha cambiado la misión negripolita? Quiero decir que mi vida cambió gracias a las políticas de nuestro comandante presidente, Hugo Rafael Chávez Frías. Simplemente no existiera Javier Castro si no existiera el comandante Chávez. Bueno, me cambió porque yo fui muy firme en la defensa de principios y valores de la democracia y en defender la empresa en la que trabajaba Petróleos de Venezuela. Convocamos a un paro el 4 de abril del 2011. Se prorrogó hasta el 10. El 11 hubo la lamentable masacre del 11 de abril del 2002. Anteriormente, ya el 7 de abril, Chávez me despidió junto con otros seis compañeros con un pito en televisión en su programa a lo presidente, diciendo, Edi Ramírez, fuera, outside, va para afuera. Han sido despedidos de sus cargos. Ya está bueno. Las siguientes personas. Edi Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmaven. Para afuera. Chávez es único. En Chávez la revolución se ve difícil. Pero hay que creer y abrirse en creer las personas que él tiene al lado, ya que él mismo dijo, estas personas son las que, son las que de mi entera confianza. Chávez, indudablemente, es un líder muy carismático que le llega a la gente. Es consecuencia de todos los errores que se cometieron en el país antes de 1999. Hicieron que el país empezara a declinar. Entonces, esa declinación implicó un aumento de la pobreza, una disminución del ascenso social, un gran descontento. No es el dictador tradicional que hemos tenido aquí, por ejemplo, el general Marcos Pérez Jiménez, o los que han existido Perón en la Argentina, o Pinochet. Es un totalitarismo siglo XXI adaptado, donde hay unas ventanas de libertad, pero donde el gobierno tiene las posibilidades de aplicar el garrote. Sin el presidente yo no hubiera tenido la oportunidad de agarrar una cámara, porque gracias a esa revolución también y a esa democratización del cine venezolano, hoy día pueden existir productores independientes en Venezuela. Y yo, wow, comparo las dos políticas y comparo el trabajo, porque yo vengo de una familia bien pobre, y en Maracay vivíamos y a mi abuela a veces le costaba comprar el almuerzo, a veces comíamos una sola vez al día. Y hoy día me doy cuenta que hay gente que come tres veces al día. Entonces yo digo, no, aquí no vamos para atrás, lo que vamos es para adelante. Yo realmente no me arrepiento de lo que hice, lógicamente, económicamente, esto ha significado un gran sacrificio. Mi padre estuvo exiliado todo el tiempo cuando la dictadura de Pérez Jiménez nos tocó vivir mucho a esa época, entonces a uno se le queda metido en la cabeza de que la democracia hay que defenderla. Aquí mucha gente predica principios y valores de la democracia, muy poca gente los practica y casi nadie los defiende. ¡Gracias!